Hoy prepararemos galletas con harina de almendras y especias. Los ingredientes son 200 gramos de harina de almendras 50 gramos de margarina o mantequilla 3 cucharadas de miel 1 huevo 1 cucharadita o pizca de anís 1 cucharadita de canela y 1 cucharadita de clavo de olor En un bol se bate la margarina Se le agregan las cucharadas de miel y se bate hasta integrar Luego de integrar se le agrega el huevo y seguimos batiendo En otro bol agregamos y mezclamos la harina de almendras con las especias de anís, la canela y el clavo de olor y mezclamos Ahora le agregamos poco a poco el batido del huevo la mantequilla y la miel y seguimos batiendo hasta conseguir una mezcla homogénea Estirar la masa con un uslero y luego de ello cortar con diferentes moldes En una lata de cocina se ubica el papel de mantequilla para evitar que éstas se pellen Ya cortadas y precalentado el horno se echan a cocer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!